Ayer explotó otra vez un polvorín, ahora en la comunidad de Alpuyeka, municipio de Amozoc. Una persona lesionada, otra más atendida en el lugar por paramédicos, a partir de una crisis nerviosa, la zona fue resguardada por Protección Civil y por la Fiscalía. Así se veía a la distancia la explosión de este polvorín en el municipio de Amozoc.